y lo que mi gente aquí estamos en otro nuevo vídeo de el canal máquinas traga monedas donde subimos puros vídeos de traga monedas de cascadas ahora sí venimos con la máquina recién rellenita veamos que abajo hay de a 200 a 50 a 20 a 20 a 50 a 20 en el de arriba y luego de haciendo a 200 y a 20 entonces pues la máquina está más o menos porque vean cómo tiene cuatro premios chicos y con los de 50 son otros dos y pues de a 500 no nos pusieron y el de 200 la opción del lugar más difícil entonces pues vamos a ver qué sacamos este vean lo completo son van a ser varias partes que van a hacer toda esta semana pero nos vamos a enterar de cuánto hay que echarle a una máquina recién rellena para vaciarle los premios amigos ya que nos sacamos varios premios pero también vamos a ver cuánto invertimos así que vamos a darle bueno que ya estamos dando verdad ya saben en la de peso puros tiros dobles triples pues aquí vamos a tener que empezar a rellenar porque está recién rellena la acaban de rellenar el día de hoy entonces ahorita vamos a rellenar huecos vamos a rellenar la máquina vamos a ver si se empiezan a mover pues la verdad es que ahora sí se pasaron porque antes ponía uno de a 500 por ahí entre el segundo y el tercer escalón pero ahora no lo pusieron entonces pues eso me desanima un poco vean pero ya están cayendo ahí está ya casi están cayendo hasta el nivel de hasta abajo ahí entonces pues bueno el de a 20 por lo menos lo pusieron casi en la orilla verdad para porque saben que cuando lo ganemos le vamos a echar eso para sacar la 50 y así sucesivamente lástima que en el segundo nivel de abajo hacia arriba tiene solamente 2 de 21 de 50 ni siquiera le pusieron uno de a 100 yo creo que ahora sí le quieren ganar pero pues así nos tocó y así salió y va a salir este vídeo amigos vamos a ver vamos a ver ahí va ahí va ya se están rellenando vean como ya están cayendo ya los billetes se están moviendo esta máquina se está despabilando ahí estaban vean una por una va todavía no podemos hacer esas mega cascadas esas avalanchas que tanto nos gustan porque pues la máquina ahorita hay que rellenar la entonces a ver hacia para allá ya se muestran aquí el topper no nos deja ver bien al de a 200 que se va a mover de ahí el de a 200 ahí no se va a mover amigos por ese de hasta abajo de 200 definitivamente no es lo que les digo hay que saber que echarle y cuánto echarle ahorita pues yo vengo de una racha ganadora donde gane 1 2 3 como 5 de 500 obviamente con su respectiva inversión pero pues sí nos hemos ganado varios billetes vamos a ver nada es para siempre y vamos a ver si esta racha ganadora dura miren el de 20 de arriba es hasta arriba como que siento que ya está cayendo vamos a ver si es cierto vamos a ver si ya va a caer no y no es y que hay una vez nos ayudaría bastante nos ayudaría bastante que cayeran los demás abajo el efecto cascada no por nada son máquinas tragamonedas de cascada amigos y por eso pues ahora vamos a seguirle echando amigos suscríbete para que veas toda esta serie de vídeos aquí publicamos vídeos diario aquí hay vídeos diario bien del otro lado ya también están cayendo y pues vamos a ver vamos a ver esta ya van cayendo poco a poco se va rellenando esto y ya nos está regresando un poco de cambio vamos a ver ojalá que se da 20 caiga vamos a ver los amigos esta recuerden que es el round 1 hombre contra máquina a ver quién gana y yo creo que pues es que lo que me desanima es que los premios son chicos la verdad es que pusieron premios chicos y eso no me agrada nada pero pues ni modo es lo que hay vamos a ver ya tendremos más suerte en otra máquina y otro día donde se rellenen con premios grandes a ver a ver ahí está ya saben tiros dobles tiros triples para que se ven en bailar rápido el chiste ahorita es rellenar amigos en la ivana iván ya se está rellenando bien ahí bajaba una ahí va a rellenarnos a esta máquina este es el round 1 bonito se trata de rellenar de mover los más billetes que podamos de rellenar huecos y los billetes lo más que se puede avanzar hasta tiro cuádruple porque una vez se había quedado autorada ideal ahí va va mejorando esto ya va mejorando ya va agarrando vuelo ya está calentando y arrancando motores para que se pongan se ponga bueno el vídeo y ver nuestras clásicas migacas caras que siempre hacemos aquí porque siempre rellenamos a reventar la máquina vamos a ver cuánto nos vamos a ganar esta vez y aprovechando a ver déjenme ver ahí esté vamos a seguir vamos a seguir ahí está está amigos les agradezco a todos sus comentarios han estado muy muy pero muy activos sobre todo víctor colín nos está comentando bastante es de tecama ya nos emitió su maquinita ya le dijimos que si vamos a ir y luego nos mandó otro mensaje diciendo que ya las volvieron a cerrar es que estas no son legales estas máquinas aparecen en el estado de méxico no son legales en otros estados y como que entre las quitan entre que las ponen gracias víctor colín por tenernos al pendiente en varios comentarios 5 6 ricardo pizarro que nos felicitó por nuestra buena suerte saludos ricardo pizarro igual a jacinta que macho que ya van varios vídeos que nos ve y nos comenta máximo lópez lápido que se él sí vio las marometas que se dieron los de a 500 por del diego ribera se descabezó se descalabró cayó del segundo nivel directo a mi bolsillo no tuvo que pasar el primer nivel ahí están los vídeos váyanlos a ver este son me parece que hace cuatro vídeos cinco atrás estuvo bueno y sobre todo para jose ángel villegas cabrera ha dicho tu saludo brother dijiste que te iba a suscribir suscríbete amigo aquel canales diarios jose ángel villegas cabrera saludos gracias por volver el canal gracias por seguirnos y por tus likes y dices sí 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 vale echarle dice jorge armando alvarado brillo sea ese amigo ahí estamos ahí estamos y como siempre agripino que él nos sigue desde nuestros primeros vídeos saludos don agripino hasta jilo chingo acá en el estado de méxico saludos don agripino si el seguidor en fiel seguidor amigos ahí andamos aquí estamos roy acevedo de chile bueno pues esos son los últimos comentarios que nos han hecho así que ahí están sus saludos no sé si les gustaría que pusiera aquí este los comentarios salieran algunos tan graciosos algunos tan tristes como el del vídeo anterior pero pues hay que saber cuándo echarle y como dicen por ahí si tú tú no puedes agarrar dinero de tu gasto de tu comida para echar tu echa de lo que te sobra y si ganas bien y si no pues ya te vas y amigo no le echen no se gasten lo de la leche lo de los pañales ni lo de la comida amigos entonces pues veamos como aquí la máquina ya se rellenó ya se está rellenando y empiezan ya ahora viene la etapa de mover las monedas se rellenó como con 100 120 pesos yo creo que esta vez no lo lo voy a recuperar porque bueno quién sabe abajo hay de 50 y de a 20 son 70 y 80 de monedas que trae adentro entre los dos son 150 no pues apenas si caen esos de abajo voy a recuperar así que pues vamos a ver la esperanza es que caiga el de a 200 esa es mi única esperanza pero bueno este vídeo es largo así que vamos a ver qué pasa más bien esta serie de vídeos ahí está miren cuál cayó el de a 500 y el de a 500 vamos a ver a eso puede ser bueno pero también puede ser malo porque pues nos puede estorbar ya aquí ya tiene el peso de tres billetes ahí y nos puede estorbar ese de 500 vamos a buscar una buena manera de echarle a ver ver ya ven como no bajo ninguna moneda es por como el de 500 pesa ahora nos estorba ahora hay que volver a rellenar más el segundo nivel menos se le pasaron por abajo y nos hace la primer mega cascada que pone el de a 20 y el de a 50 en la mera orilla amigos yo creo que aquí le vamos a dejar para que sea muy interesante al siguiente vídeo entonces pues en el otro vídeo amigos saludos y bye